La imagen es lingüística, así, ¿no? El joven busis, la frente a los hechos. Ahora, pero haya que hacer un nuevo, la palabra, el mismo que la tradicional. Esto ya viene muy anunciado, porque fíjese usted que un novelista del siglo XVIII, por ejemplo, como Stern, que escribió una novela de Tristram Shandy, ya manejó una serie de códigos, dibujó dos hojas en blanco. Fíjese, por ejemplo, en Tristram Shandy llega a haber una hoja en blanco para que el lector pueda imaginarse cómo es un personaje. Un adelanto de la interactividad. Claro, claro. Fíjese usted esto en el siglo XVIII. De modo que yo no sé hasta qué de pronto se alarma, porque tiene todo muy encima. Pero que el tiempo es sabio e incorpora las nuevas formas de arte y, en cierta manera, el cine hoy ya no tiene el despliegue que tenía en los años 30. La época de oro del cine, por ejemplo, de arte, está muriendo y está dando el manotón de ahogado del cine espectacular, del cine violento, del cine de las grandes imágenes, de los grandes movimientos, de los grandes policiales. ¿La muerte del cine de autor? La muerte del cine de autor, exactamente. Entonces, no sé hasta qué punto todo esto está significando que, bueno, se está amasando. Se está amasando. No sabemos qué nos va a traer el siglo XXI. No, lamentablemente nosotros no vamos a estar, lamento muchísimo, porque me hubiera gustado vivir un par de siglos, por lo menos.